Esta fantástica dentro del deporte, donde tú puedes ver todos los deportes que te gusten. Señor Sergio Quintero, volante de la selección ecuatoriana, pone a prueba a la selección ecuatoriana Sub-23, hijo de un gran boxeador. Se movió la pelota, señoras y señores. El balón, reza bala, busca en el medio, Naula que pica en el medio, le puede pegar Carabalí, Carabalí, Carabalí la tiene, va a rematar, remató, va a dar gol. Gol, 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 gol. Número 3. Les decía de Naula y apareció de atrás Carabalí solo para poder empalmar de derecha y marcar el primer gole que el partido. Y apareció la primera acción donde Rezabala pone a correr a su lateral izquierdo, a Jesús Castillo. Muy buena la asistencia de Rezabala, como lo perfila para que Castillo llegue a la línea de fondo, lanza el centro, lo veo llegar. Para el rebote quedó Carabalí, centro al área, arriba, saltaba a Caicedo, le puede pegar, entraba a Fallecilla, le pegó, ya no pudo llegar el arquero Bermúdez. La tuvo cerquita. La acción otra vez es Rezabala, que tiene un buen pie, que tiene un buen panorama, hace una muy buena ejecución del tiro libre, se mueven bien dentro del terreno, parecía que iba dentro. Una participación. Cómo no, otra vez a la carga Ecuador, hay un tiro en el paro, otra vez de atrás Carabalí. Aguilas, esto es aprovechado por la gente de Ecuador, que saca el remate al ángulo, le pegó justo en el vértice de la pelota, luego ese remate del jugador ecuatoriano y se salva Aguilas nuevamente. Creo que es clavijo el hombre que usaba el afro, pero sí, era la época del afro. Oiga, mire ese remate, qué rosa, remate de zurda. Lindo remate, lo tenía afuera, hace lo correcto porque no tenía para dónde descargar el número 10 y se pierde una nueva de Ecuador. El jugador del Deportivo Cuenca, Brian Carabalí. Se va con la pelota a la derecha, Naula, Naulita, metió buen centro, arriba el cabezazo, salió Mano Barquero, el remate. Y usted preguntaba por Naula, y mire qué jugada que se manda Naulita, dejando a dos en el camino, haciendo el ocho, lanzando un buen centro. Llegaba Estupiñán y después Rezabala con pierna derecha, con la mocha, le pega y se pierde la oportunidad de marcar la segunda. La pelota a la izquierda, corrió Clavijo, Clavijo la levanta, entra al cabezazo Estupiñán, el remate. Y salida Rezabala que desde el fondo mete una pelota, abierta a la izquierda para Clavijo que hace un buen toque en el medio. Llegó Estupiñán de cabeza y la baja Carabalí para con golpes de derecha mandar la pelota al fondo del arco y así anotar el segundo gol para Ecuador. Así es, y llega la segunda de Ecuador y una jugada. Naulita, vamos a ver el cobro de Estupiñán, corto dejaba para que vaya Rezabala para Estupiñán. Ahora el cabezazo. La espalda de los defensas, sabe moverse, es muy vivo, mire usted cómo deja a dos jugores sin referencia. Yo lo tengo en la planilla. 57, lo vi con la pelota. Y ataca. Cuidado, hay remate, bien Belolio. A esa pelota, buena acción de parte del arquero del equipo ecuatoriano. Opción de gol para el Águilas. Sí, deja correr. A pegarle al balón, Mendoza la cobró, centro que viene, cabezazo. Uy, Ryan Carabalí, no solamente que hace goles sino que también impide goles. Él fue el que sacó la pelota, Carabalí le sacó el balón que ya estaba vencido Belolio. Así es, pierde la marca, la referencia sobre todo Vallecilla, le gana. Cerca de los 20 minutos de juego del segundo tiempo, centro le peinaron la pelota, el remate. Era el cuadro de Águilas, pelota quieta, el roce y luego del rebote que daba Quintero, aparece este buen remate del recién ingresado. Pasaron el balón, se la juegan para Mendoza. Le ponen a picar el esférico, otra vez al nueve cabezas con el balón, va a rematar. Alcanzó a tocarla, Belolio, 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 Belolio. Alcanzó a tocarla el arquero del equipo ecuatoriano. Muy buena la habilitación, muy buena cómo se perfila, cabezas, corre, deja la marca del gol. La pelota Rezabala, jugaba en el medio, pelota para Estupiñán, para Rezabala. Tiene el gol, enfrenta al portero, va a meterla. Vallecilla, pierna zurda, le pega la pelota a un costado. Balón adentro, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Ecuatoriano! Gustavo Vallecilla, de tiro penal, botín izquierdo, hacia la derecha del arquero del equipo de Águilas. Ha marcado el tercero de Ecuador. Hubiese pensado que Vallecilla le iba a pegar fuerte a la pelota, pero fue con un paso tranquilo y suave. Aquí no más, terminó, terminó, ya acabó, terminó, terminó, terminó. Ha terminado el partido, señoras y señores, en el estadio olímpico de Santo Domingo de los Águilas. Águilas 0. ¡Vámonos, Ehling! ¡Vámonos! ¡Vámonos!